Considera que la FIFA fue utilizada o constituida para cometer delito tal como ha formulado la acusación en contra de las 42 personas que forman parte del proceso. El apoderado legal del expresidente de Honduras, Rafael Leonardo Callejas, informó este día que se declaró culpable por dos de los cinco delitos por los que se le acusan en los Estados Unidos y por los que fue extraditado. Se le ha presentado al juez conteniendo la declaración de culpabilidad del licenciado Rafael Leonardo Callejas Romero, únicamente por dos cargos a saber, el cargo de rico y el de fraude electrónico, respecto a los cuales se establece que el dinero recibido de la empresa que adquirió los derechos televisivos internacionales de la Federación Nacional de Fútbol de Honduras, FENAFUT, Fue davidamente solicitado existiendo documentación probatoria acreditada a la Fiscalía de Nueva York en la que se da fe que el dinero recibido de la empresa fue utilizado para aportar fondos a las campañas preelectorales de los diputados de la Federación de Fútbol antes dicha en los años 2006 y 2010. Son cinco los delitos por los que la Fiscalía le acusa, según el comunicado emitido por sus representantes legales en Honduras. Conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para lavar activos, lavado de activos y el delito de rico. Una figura legal que establece la legislación estadounidense en la cual se puede, se utiliza, verdad, o lo toman ellos cuando una empresa o una institución es utilizada para formular o delinquir para cometer delitos. En este caso, ellos estiman, la Fiscalía de Estados Unidos estima que la FIFA es una institución que utilizaron para cometer delitos. Este último delito y por uno de los que se declaró culpable, el expresidente Callejas, no es conocido como figura legal en Honduras, según expertos penalistas, pero faltan los otros tres delitos para que sean juzgados en el país norteamericano. No, fíjese que no, esa figura penal en Honduras no es conocida, eso es propio más bien ya de la legislación norteamericana. Tendrá que sus abogados demostrar en el respectivo juicio las pruebas que él tiene para que no se le imputen esos delitos. Dentro de los delitos que él no se declara culpable están los de soborno y está también el delito de lavado de activos. Para activistas de partidos opositores y exparlamentarios, el caso del expresidente de Honduras y de la FENAFUT es calificado como una vergüenza para el país. Y posteriormente ha sido acusado por fraude como rector de la política deportiva en el fútbol en Honduras, en Nueva York. El expresidente de 72 años de edad es uno de los 42 individuos y entidades a las que se le acusa en una investigación por más de 200 millones de dólares en sobornos y coimas para obtener derechos de transmisión y comercialización de torneos y partidos. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Carlos Alegría les informó Denis Salgado.